e y hola 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 qué pasa chavales qué tal cómo estamos bueno para guiando por casita en esta ocasión como dice el título del vídeo vamos a ver ya los primeros modelos de algunas de las monturas que van a llegar con el 8.1 vale sí que bueno vamos a utilizar por así decirlo o vamos a verlos gracias a el data mineo no de que hace que hace wow hit en cada parte en cada expansión y tal pero bueno así que más adelante en cuanto se puede acceder al reino de pruebas que está ahí petadísimo no deja entrar pues ya la iremos viendo dentro del juego que tenemos que nos encontramos y ya pues eso cómo se pueden ir consiguiendo y ese tipo de cosillas vale pero que hay algunas monturas que están bastante simpático no de las que vamos a ver y luego pues sí que hay algunos pues bueno más color que que otra cosa vale bueno pues aquí tenemos ya la primera serían tenemos dos nuevos caballos de estos de de sañoso para la horda este la verdad que no está mal pero vamos de este mira que yo no soy que no soy de la horda por así decirlo no tengo ninguna de ésta ni tal y me suena un huevo sea creo que está en la horda es común ya y sobre todo los brujos creo que la tenían también no de como montura de montura de clase o una muy parecida en legión no está mal vale o sea que sí que está está muy bonita pero bueno no deja de ser otro una que ya teníamos pero en otro color no pero bueno teníamos o tenemos esa por aquí y a su vez pues tenemos otra más que sería así en mora en morados que la verdad que está también muy guapa muy muy guapa pero bueno a mí me suena un montón me suena un montón y juraría que sí que hay algún modelo con con esta montura y tal vale bonita está ya me va diciendo por cual os gusta más cual os gusta menos como lo vais viendo y ésta pues ya digo de pvp no tenemos por aquí un otro caballo para la alianza otro caballo de cultiras que bueno que volvemos a la misma volvemos a lo que pasa con los caballos en battle for a 0 que sí que están muy chulos las novedades que han metido los caballos pero que no dejan de ser caballos entonces en la alianza estamos ya hartos de caballos no más caballos no más caballos por favor pero bueno por ahí estaría ya os digo la verdad que está bastante chulo lo que sí tenemos nuevo aquí estáis viendo estos nuevos sables se suben se supone en principio que es como si fuera montura de los de los elfos de la noche vale veremos a ver qué pasa al final con ellos pero la verdad que están bastante morones puede que sean remodelado de los sables antiguos porque lo hay en diferentes colores pero vamos si es remodelado está perfecto remodelado o sea ahora moran un huevo de la caca esa que teníamos de los sables antiguos no de los elfos de la noche y si es nueva montura por algo de los de los frentes de guerra o alguna de estas nuevas tramillas que hay con los elfos pues la verdad que están muy muy guapos eh molan molan bastante por aquí la tenéis ahora en otro color aquí veis que también está está muy guapa eh está muy muy pepina mola mola mucho ya me vais diciendo que os va apareciendo y ese tipo de cosillas vale hemos visto la de pvp que sería para la horda las a las añosas pues tenemos también más años para la alianza aquí sí sé que hay un modelo igual para la alianza porque sé si que le he visto más y tal entonces este sí sé que es otro recolor de montura sañosa así que puede que sea por algún logro de pvp o que sea por alguna cosita un poco más así no creo que sea también por el mismo que se consiga de la misma forma que se consigue el que ya se puede conseguir que es igual así bueno veremos al final pues eso cómo van evolucionando pero bueno que estar están bonitas digo lo mismo o sea está pues igual está así que es ultra parecida diría a la que ya hay y sí que mola mucho pero a esta no y ojo con lo que viene ahora a continuación sí que después ha sido diciendo alguna otra alguna otra monturita por aquí tenemos un trineo vale hay un trineo y hay un alce de esos un reno que le diga un reino no puede que sea un juguete puede que no pero vamos yo diría que puede que sea una especie de montura habría que ver si al final estar está catalogada como montura de ese final es por ejemplo no sé si sabéis en el evento de navidad hay el acebo se conserva lo que hace es que transforma tu montura durante una hora creo que era en un reno navideño no esto podría ser algo parecido con algún objeto que nuestra montura se transforme en esto para navidad así que ya sabemos desde desde que salió battle for a 0 ya sabemos que hay nuevos juguetes que hay que verá por lo menos seis dos y dos soldados alianza y luego hay otro o dos más que son para ambas facciones y esto pues sí puede a lo mejor podría ser algo de algún juguete tal pero vamos ya digo que está está catalogado como montura pero es eso puede que sea una montura porque sea una transformación de otra mediante algún objeto sea como sea pues si va a estar muy simpaticón y desmontado en esto y encima va con un reino delante por gastar un mármolón todavía veremos a ver en cuanto sepa algo pues ya os iré contando ya digo en cuanto se podamos entrar al juego pues ya iremos iremos investigando un poquito más y a ver qué nos vamos encontrando otra que también está bastante chulilla sería ésta ésta se supone que podría ser si os acordáis de la mente colmena una montura que os enseñase igual en la alfa no hace un montón que era con el cerebro de jorge sarong que nos decía que era solamente colmena era su nombre que además tú te transformas en esa mente y podía entrar tú entrar tu grupo para te llevarlos a los sitios ya pensábamos que era una montura de más de dos y de tres y de cuatro jugadores decía lo de tu grupo no parece ser que éste podría ser el nuevo modelo la verdad que está bastante más chulo que el cerebro ese cacón que teníamos antes pero esto sí que al final es muy 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 parecido en font diseño a lo que son las medusas que ya tenemos así que por los colores y tal esa sea ese cerebro no que tiene la hace muy distinto a las medusas pero no deja de ser muy meduso por así decirlo en la original la que ya conocíamos esa volaba si está buena pues entonces ya sí ya se va ahí sí que se va a notar que no es medusa o si va por la tierra medusa sólo pueden ir por el agua además si están sumergidas lo que asomas un poquito se desmonta entonces ésta pues habría que ver habría que ver qué pasa con ella que es al final y ya os digo no está no está mal pero tiene ese toque a medusa que la hace perder un poco lo tenemos por ahí una quimera de éstas vale que está pues bueno todavía igual no se sabe cómo se consigue pero aquí sí que voy a ya de todas formas en alguna ya hemos dicho pero esta sí que ya me voy a arriesgar y voy a decir que ésta tengo dos opciones pero una una más que otra mi opción así más bajita es que ésta cabe en la tienda de en la tienda de monturas podría ser pero no lo sé no vamos no lo sé lo otro que voy a decir tampoco pero ésta pese a que está chula está molona y tal no la termino de ver yo como para la tienda ahora donde sí que la veo es como montura recompensa del abrecaminos parte 2 y ya con el que ya podríamos volar por battle for a 0 no sé si os acordáis en draenor por ejemplo cuando conseguimos el volar ya en draenor nos dieron un el rila que se que viene a ser prácticamente lo mismo una un animal de estos de dos cabezas volador y tal y yo ha sido ver esto y pensar que tiene que salir ya él no saldrá en el 8.1 yo creo que saldrá en el punto 5 o en el 2 pero bueno te la pueden ir poniendo ya ahí en la en la añaden en el 8.1 y ya cuando se pueda conseguir pues ya se conseguirá no entonces estoy ahí sí que puede que luego finalmente no tenga nada que ver ni con tienda ni con abrecaminos pero yo diría que cuando si tuviera que apostar ahora mismo algo yo diría que estabas en la montura que te den cuando se pueda ya volar en battle for a 0 luego más monturas que sí que bueno ya los las he ido enseñando si eso os dejaré también los enlaces abajo pues parece ser confirmado que sí que vamos a tener las abejas ya en el 8.1 y parece ser no confirmado pero con una probabilidad muy alta por lo que se comenta por lo que se ha visto y tal que las abejas podrían ser exclusivas para la alianza así que bueno que ahí compensamos un poco pues la caca que hemos tenido de monturas de reputación que no dejan de ser tres caballos mientras que la horda tenía una hiena que molaba un montón tenía la araña esa la garrapata que molaba bastante y el terror dactilo no la el dinosaurio volador con la abeja pues sí la verdad que es una montura muy simpática y yo creo que estaría estaría bien la verdad estaría bien ahí la montura de gira pero están muy están muy chulillas otra montura que también ya más o menos está confirmada por los iconos que han salido desde este 8.1 serían los de los sapos por lo menos un sapo yo diría que va a ver en el 8.1 así que veremos a ver cómo se consigue no me gustaría que pusieran las abispas para la alianza y los sapos para la horda dirían me cago en la leche que otra vez pues entonces nos quitan los caballos y nos ponen la avispa porque hemos perdido en molón y ahora que nos dan la avispa que molaba mucho a los de otros les dan la horda el sapo no hay personalmente el sapo creo que me gusta un poquito más que la avispa la avispa es muy simpática pero el sapo está muy tremendo entonces eso con más o menos también confirmado al 100% que tendríamos tendremos el sapo y luego pues de momento pues más monturas así que sepamos pues no os puedo decir ya pues más adelante espero pues si poder ir comentando y ya enseñándolas dentro del juego además de muchas otras cosas que yo creo que ya a partir de mañana ya si dejará entrar a lo que sería el ptr al reino de pruebas y probar todas esas cosillas los sables estos la verdad están muy guapos ya digo están en cuatro o cinco colores o sea que está está bastante bien y por aquí pues nada chicos ya me decís un poquito pues como lo veis que os que os parecen cual os mola más cual os mola menos por cual apostáis y esta que vimos pues también recordar que en la alfa vivimos un montonazo de monturas que también han salido estaban los buitres estaban eso la bueno las abejas estaban los sapos bueno había un montón más de monturas que todavía no no han salido no no sabemos de su existencia así que veremos a ver al final qué pasa qué pasa con ellas así que eso si tenéis alguna apuesta yo digo que va a salir este pues comentármelo y eso decirlo pues cual no mola más por mi parte pues nada como siempre animaros a que si os ha gustado os ha resultado entretenido de ayuda cualquier cosilla le deis a la manita lo compartáis con los amigos las amigas con la gente de la hermandad y por mi parte yo ya me despido que toca ya dormir y mañana darle caña al reino de pruebas así que nada un saludo a cuidarse y nos vemos en el próximo vídeo chao chao adiós chao